¿Qué es la arquitecta Marzano Arquitect? Acá nosotros no queríamos resignar el tema de la luz y de los grandes ventanales, entonces recurrimos a Hunter para que nos diera solución a todos estos temas. Soy la arquitecta Gladys Dorado del estudio Marzano Architect. Es un estudio familiar compuesto por mi esposo y yo, y ahora se incorporó mi hijo. Trabajamos como dos tendencias siempre muy contemporáneas, tanto el blanco puro, como es esta, tanto en interior como en exterior, como casas de hormigón. Esta es una casa dentro de un sector urbano muy denso. Justamente el tema cortinas acá fue muy importante para poder controlar las visuales desde el interior al exterior y viceversa. Aquí en planta baja hay una diagonal de vidrio y de luz, que se produce desde un punto al otro en diagonal del proyecto. Por lo tanto, el tema vidrios y que en algún momento esos vidrios pudieran estar totalmente libres, era algo importante. Un efecto interesante es que se usaron unas cortinas que tienen una lámina de aluminio hacia el exterior por dos razones, acústica y térmica. Aquí de tarde tenemos la incidencia del sol, que es muy fuerte. Si bien producen, son screen, pero es un screen cerrado justamente para controlar luz y a medida que voy hablando, no sé si se llega a percibir, pero también va mejorando la acústica. Es muy interesante el efecto acústico que tienen estas screens. Y otra cosa muy, muy importante de estos sistemas es que no son ruidosos en absoluto. Otro tema importante que Hunter permite es justamente la modulación, las distintas modulaciones. Desde paños grandes, que funcionan muy bien con el sistema eléctrico, a paños más chicos cuando queremos tener una puerta diferenciada, la que sigue la podemos mandar totalmente para arriba para que nos quede despejada la puerta. Y después tenemos estos tres paños que están respetando un ventanal que tiene más de seis metros. Lo que hicimos fue dividir la modulación de los paños con la relación que tiene con la división de los vidrios. Y eso nos da la posibilidad en determinado momento, ahora voy a bajar esto, tener por ejemplo solamente la salida abierta y contener todo el sol de tarde, que es lo que tenemos sobre esta ventana. En este ambiente, que teníamos que controlar fundamentalmente visuales, pero tener una buena entrada de luz para este espacio, que es un espacio de circulación, elegimos las duets, las duets traslúcidas. Es una cortina muy dúctil porque en su versión manual, que es la que tenemos acá, se puede controlar desde arriba y desde abajo. Es una función muy interesante porque aquí lo que hacemos, como hablaba antes, de que esta es una casa urbana, poder generar esta franja donde podemos ver la proyección de la propia casa por debajo. Con esto logramos que no se vean las ventanas vecinas. Acá creo que se comprueba con esto lo que decíamos, o sea, si bien el verde es maravilloso, hay algunas ventanas que estaban perfectamente disimuladas con la banda central. En esta situación, realmente hacen un control solar total. Es la duet que tiene el blackout interior. Es un ambiente donde se puede oscurecer totalmente. Y la tenemos en el otro dormitorio, combinada la duet, pero con una screen. Como funcionan muy bien en tándem realmente, porque esta controla totalmente la luz y la otra hace que cuando levantamos, porque es durante el día, queremos tener luz en el ambiente, queremos ver hacia el exterior a través del screen, pero no se ve hacia el interior. Así que con eso logramos tener un control de visuales del exterior hacia el interior, realmente total, y nosotros vemos bien hacia el exterior. Bueno, acá es un espacio de home office, que tiene una muy interesante vista hacia el río, pero mucha luminosidad también, porque es orientación noreste. Entonces, durante las mañanas, teníamos una incidencia de sol importante para trabajar. Y decidimos hacer la combinación también de duet con screen. Durante el día tenemos la screen que nos permite ver. Y después, si en un momento el sol es muy fuerte, también podemos bajar la duet con blackout, que es la que controla totalmente la luz. Y a veces, levantando solamente un espacio chico de la duet con blackout, ya se logra, a través de la screen que ya está colocada, se logra una luminosidad importante. Y lo otro interesante también, es que se puede bajar también la parte superior. Entonces, hay momentos en que tenemos una visual controlada acá y abierta en la parte superior. Y tengo justamente la vista, que es lo que más me interesa.